Bueno, vamos a implementar primero el método de logout, que es tal vez el más sencillo. Entonces, en el views, este método de logout, ¿qué tiene que hacer? Pues simplemente tiene que desautenticar a un usuario y redirigirle, por ejemplo, pues al home. Podríamos hacer eso, que redirija al usuario directamente al home. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es preguntar si el usuario está autenticado, ¿vale? Por no hacer una operación que no sabemos si es costosa o no, pues preguntamos si el usuario está autenticado, hago el logout y lo que siempre voy a hacer es redirigir a ese usuario al home, por ejemplo. ¿Cómo accedo al objeto usuario teniendo el request? Pues a través del atributo user. Es decir, si yo hago un request.user, estoy accediendo al usuario que está autenticado o que no está autenticado. Así que tengo que preguntarle, ¿el usuario está autenticado? Is authenticated. Si está autenticado, lo que voy a hacer es desautenticarle. ¿Cómo hago yo esto? Bueno, pues Django nos proporciona una función que se llama logout, muy original también, que tengo que importarla, ¿vale? Así que aquí hacemos from Django.contrib.auth import logout, ¿vale? Entonces yo hago aquí logout, ¿de qué? Le tengo que pasar la request, ¿vale? Le tengo que pasar lo que es la petición para que Django con esa petición pues desautentica al usuario como él lo hace, ¿vale? Porque la gestión de autenticación de usuarios la gestiona este módulo, este paquete Django.contrib.auth. A mí me da igual cómo está implementada, sé que lo hace y que lo hace bien. Pues le digo, oye, desautentica esta petición. Él lo hace y después de desautenticar la petición lo que hacemos es redirigir al usuario al home. ¿Cómo redirijo un usuario? Pues con un shortcut, una función que se llama redirect. Si yo hago un return redirect, aquí le puedo pasar o bien una URL y decirle redirigir a google.com, que no es nuestro caso, ¿no? Le puedo decir que redirija automáticamente a la URL slash, que sería el home, pero aquí estaríamos recodeando la URL, así que le puedo decir directamente que redirija al nombre de la URL, a photos home. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos implementado nuestro logout. Vamos a probarlo. Me voy aquí. Voy a iniciar sesión en el administrador. ¿Vale? Me voy aquí. Recargo la página. Me pone salir. Si hago clic en logout. Joder, pues, si es costoso la operación de salir, ¿no? Uf, que feo esto. Maximum recursion def extir. ¿Qué pasa aquí? Fijaos, yo estoy llamando a logout, pero mi función se llama logout. O sea, estoy haciendo aquí una recursividad infinita. ¿Por qué no está cogiendo este logout? Bueno, aquí es lo que estamos teniendo, es un conflicto de nombres. ¿Vale? Yo estoy intentando, yo importo una función logout cuando yo tengo una función logout aquí. La que prevalece va a ser siempre la mía. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es darle un alias a este logout. ¿Cómo lo hago? Pues diciendo import logout as Django logout. Entonces, para mí, este logout, aquí, en este contexto, se llama Django logout. Por tanto, aquí yo tengo que llamar a Django logout. No a mi logout que he implementado yo. Lo que estaba ocurriendo era una recursividad infinita que el intérprete de Python ha cortado en plan de... Oye, macho, ya donde has llegado ya no puedes volver. Así que se acabó la recursiva. Si yo ahora pruebo esto, lo doy para atrás, le digo salir. Cuando ahora va a salir, si me desautentica bien, me debería mandar al home y poner entrar. Hago clic y efectivamente me pone entrar. Gracias. Gracias.